Yo, el pinche Soto Esta es una carta que me tocó escribirla a mi De una muchacha hacia un muchacho Ella está muy enamorada y quiere decirle esto Hola mi amor, han pasado días Que no digo lo que en realidad sentía por alguien Quiero que sepas que yo a ti te amo Que lo que has causado en mi corazón Es algo maravilloso que ahora no encuentro la razón Porque te amo y te quiero Y solo sé que yo a ti no quiero perderte Tú me has enseñado lo que es amar Has estado conmigo desde antes de esto Hoy que estás en una relación conmigo yo te agradezco Porque eres lo más bello lo que me ha pasado Hoy mi corazón ya tiene dueño y eres tú mi amor Eres lo más bello que he encontrado en este mundo Como me dijeron que el sol salía en el día Mira que sorpresas me da Porque ahora tu sonrisa brilla como el sol Hoy siento que tus ojos han iluminado mi camino Ya sé dónde ir y es hacia tus brazos para así conocer El amanecer más bello en mi vida junto a ti Ya eres como ese mediodía cuando el sol brilla A su máximo esplendor Y sabemos cuán poderoso puede ser el sol que está ahí arriba Así de grande es mi amor por ti Que hoy vengo a decirte Y si es esta en esta ocasión Quiero que sepas que esta carta va con mucho amor Y si un día yo me llego a separar Este corazón logra fallecer y no puede amar más En ese entonces yo le voy a pedir a Dios Que me lleve con él porque no quiero estar aquí Y verte solo que no te pueda amar Como yo quiero, como mereces, como me viniste a enseñar Olvida mis celos, mis reclamos Solo quiero que sepas que yo te amo Lo más hermoso que en mi vida ha pasado Eres tú y lo voy a gritar a los cuatro vientos Llévame Señor si un día me falta Este amor que siento por el que me mata Él me ha dado la oportunidad de poder amar a alguien Y en verdad poder entregar mi corazón Que en el pasado lo dañaron Pero a él no le ha importado Y me ha amado, me ha enseñado Que yo puedo amar a alguien más de lo que imaginé Y ahora este es el pinche Soto interpretando Un amor muy especial Desde Westside carnal